Hoy tengo ganas de tomarme un tequila y brindar por las cosas lindas de la vida No te preocupes que yo andaba por las nubes con una copa de más No me reproches si no recuerdo tu cara mañana Tú no eras parte de él Un chupito pa' mí, otro chupito Un chupito pa' mí, otro chupito Un marejito pa' mí Un marejito pa' mí Pero qué rico este bar, qué rico De esta quiero salir Yo quiero salir bien borracha Borracha que no quiero ver lo que pasa Borracha y me quiero perder Quiero perder la cabeza Borracha yo me quiero ver Lo tienes que saber Borracha pa' quitarme to' lo malo de ayer Si no recuerdo qué pasó, esa noche no era yo Si a mí no respondo, la culpa es de la cor No lo tomes personal, no era parte del plan Lo siento si a mí me tocó ganar Mejor estar soltera, soltera Con dinero en la cartera No quise hacerlo más, no me quieras culpar Fuiste una nube pasajera Y ahora es un chupito pa' mí, otro chupito Un chupito pa' mí, otro chupito Un marejito pa' mí, pero qué rico este bar De esta quiero salir Yo quiero salir de esta, mira Borracha que no quiero ver Bien borracha lo que pasa Borracha y me quiero perder Borracha de este mapa Borracha yo me quiero ver Borracha yo me quiero ver Lo tienes que saber Borracha pa' quitarme to' lo malo de ayer La verdad no quiero hablar Este tiempo es pa' mí No sé si me acuerdes de ti Ahora estoy pa' bajar otra botella Ando con un par de amigas y todas son solteras Un tequila y te dejo el y te esperas Yo estoy dura pero no soy pa' cualquiera Así que no vengas a molestarme Deja tu mensaje que no voy a contestarte Un chupito pa' mí, otro chupito Un chupito pa' mí, otro chupito Un marejito pa' mí Pero qué rico este bar De esta quiero salir Bien borracha Borracha que no quiero ver Lo que pasa Borracha y me quiero perder De este mapa Borracha yo me quiero ver Lo tienes que saber Borracha pa' quitarme to' lo malo de ayer Mami, dile a abuelo y alejo que aquí estén un chupito pa' ellos Pa' Claudia, Jenny y Maylie Amanda, dílita lo que no se preocupe Que vean dos borracha Prevecido siendo su hecha Un chupito pa' mí, otro chupito 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 Borracha 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 Borracha